El hacha brilló de golpe Y el árbol se derrumbó Y con el árbol la selva Un paso retrocedió El sol lo quemó de arriba Después lo apretó el calor Sin darse por enterado El hombre no escarmentó El fuego de los rosados Su mareda levantó Y con el humo hacia el cielo El verde se evaporó Y así comenzó la guerra Sin tregua para el dolor El hombre volteando al monte Aunque lo reseque el sol Y con el árbol la sombra Y con la sombra el frescor Y con la frescura el mojo Todito se derrumbó Y con el tronco los nidos Y el ser el epe andador Y con la ardilla el misterio Del monte se escabulló Con un hachazo en un árbol La tierra entera sangró Y el tronco los nidos Y el granulado en la siesta clavado en medio del sol porque estás en el infierno si allí era verde el color no dejan ni un árbol cerca y ahora sufren el calor si con su copa enramada era un techo protector un árbol para los nidos de un coroshire cantó un árbol para la orquídea que nos regala su flor delante la motosierra la selva, el ave, la flor detrás quedan los rosados y el hombre reseco al sol y sin el árbol la lluvia el suelo entero la voz y la fresca corredera colorada se tiñón y después cuando las nubes se alejen y vuelva el sol el hombre medio rosado sin cultivo y con calor por un hachazo en un árbol la selva entera sangró por un hachazo en un árbol misiones toda lloró misiones toda lloró es un árbol que se asistió y la luz que se asistió la luz